Vamos a volver a la posición. En vez de esta elevación correcta del tórax, ¿qué es lo original? Podemos ver que cuando la elevación del tórax funciona de este modo, el diafragma puede mirar hacia abajo. Y si no lo hace, entonces lo que está ocurriendo es que la persona está colapsada en esta zona. Entonces el diafragma, en vez de mirar hacia abajo y brindar esa presión hacia adentro, el diafragma comienza a rotar, rotando de un modo que cambia toda su posición y empieza a respirar hacia ese espacio abierto. Y si todo el sistema se inclina por aquí hacia la espalda, entonces esta parte rota hacia arriba. Esa área se bloquea, entonces sus costillas, ¿por qué están saliendo tanto? Por esa rotación. Y sus brazos también están rotados. La cintura escapular, todo el brazo, todo ha rotado, ha girado hacia atrás. Y según rota hacia atrás, la parte inferior sale hacia afuera. Así que ella respira hacia adelante en vez de respirar hacia abajo. Esa es la imagen global. Y cuando recordamos la imagen global, que por supuesto se traduce luego a una pelvis más plana, que viene de esa misma rotación. Por supuesto, las piernas no caben en esta pelvis y entonces se vuelven planas también y toman esa posición de rana. Todo se origina de lo mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!